Existen otras herramientas útiles para manipular vértices en medio de un trazo. Digamos que voy a dibujar esta vía, estoy en edición, selecciono vías, línea, tengo aquí arriba línea recta, digamos que comienzo por acá, y estoy haciendo un trazo normal. Ok. Ok. Si me muevo un poco y no marco el próximo vértice y hago clic derecho, el sistema me va a sacar un menú bastante extenso con muchas opciones. Sin embargo, si hago clic derecho, pero encima de ese último vértice en el que voy, el menú es más pequeño y es un menú dirigido especialmente a ese vértice. Entre las opciones sale una que ya habíamos conocido, borrar vértice. Ahí desaparece. Ok. De nuevo, si marco clic derecho sobre el último vértice, también está la opción Moop. En la opción Moop sale un recuadro donde le vamos a decir que ese vértice, ahí está seleccionado, se moverá cierta distancia horizontal, cierta distancia vertical. Algo así como ciertas unidades, en este caso, en lo que son estes y ciertas unidades en nortes. Como ejemplo, digámosle que lo vamos a desplazar 100 en horizontal en estes y 400 en nortes. Si fuera hacia abajo, entonces sería menos 400. Le damos Enter y efectivamente el vértice se ha movido hasta allá. Como vemos, 100 en horizontal y 400 en este eje vertical. Vamos a deshacer ese vértice. Lo podemos hacer desde acá. Deshacer esta acción que acabamos de ejecutar. O bien borrar el vértice. Vamos a deshacer desde la barra. Bien. Ahora, si hacemos clic derecho sobre ese vértice, tenemos la opción Moop To. En esta, al entrar, tenemos la oportunidad de decirle al sistema que ese vértice que aparece allí, ahora se desplace a unas coordenadas precisas. De nuevo, se trataría de coordenadas estes y nortes. Como para hacer algún cambio, digámoslo que vamos a moverlo a cierta coordenada. Ahí la cambié un poco. Le doy Enter y ahora me lleva a esa coordenada específica. Esto es muy útil cuando estamos haciendo un trazo lineal y sabemos que en cierto momento tenemos que pasar por una coordenada específica. Bien. Vamos a deshacer. Otra opción más. Si hago clic derecho sobre ese vértice, también está la opción Flip. Flip. Al ejecutarla, si nos damos cuenta, el sistema nos pasa de ese último vértice donde estábamos y ahora nos lleva al inicio del tramo. Nos invierte entonces del último vértice donde estábamos al primer vértice por si tuvimos la necesidad, por ejemplo, de iniciar un trazo allí. Ok. Vamos a deshacer. Vamos aquí otra vez a indicarle Flip. Y nos pasamos al otro vértice, al otro extremo. Muy bien. De nuevo, clic derecho sobre este vértice. Y otra opción interesante es esta que se llama Finish Part. Resulta que en ocasiones podemos tener que una misma vía, un solo elemento, puede constituirse de varias partes y seguirá siendo un solo elemento. Pruémoslo aquí. Ya se hizo este trazo. Todavía no le he hecho doble clic. Pero quiero hacer otro trazo que no toque este mismo, pero que sea la misma vía. Así que le digo Finish Part. Ahí terminó esa parte. Ahí lo vemos. Pero quiero hacer otra parte por aquí. Por decir algo, imaginemos que aquí, no sé, es un túnel o un cuerpo de agua y no queremos hacer el trazo completo de la vía allí, sino que vamos a suspender el trazo en este sector y lo retomaremos por acá. Pero que sean una sola vía. Como ya hice esa parte, con Finish Part la terminé. Ahora inicio otra por acá. Si ya quiero terminar, entonces ahí sí le hago doble clic. Parecieran dos vías, pero si pico por fuera con este y selecciono, me doy cuenta que realmente se trata de un solo elemento, pero que tiene varias partes. Es todo lo que se conoce como una multiparte, una figura de multipartes. En este caso una multilínea. Allí lo tenemos. Bien, para deshacer esta opción, en el caso en que desde un comienzo ya nos hubieran entregado o tuviésemos entonces una figura como esta, una multiparte. Si quiero que la multiparte se convierta en figuras independientes, existe una herramienta por edición avanzada. Nos vamos al botón Editor, le digo More Edition Tools y sale Edición Avanzada. Al entrar sale una barra y entre los elementos hay un comando o icono muy común, también en CAD y en otros programas, el Explode. Hago clic allí y ahí está el resultado. Esta ahora es una línea independiente de esta y ya serán ahora sí dos elementos en la base de datos, en la tabla respectiva. Cerremos acá. Vamos a eliminar esta. Esa es la función de Explode. Bien, vamos a hacer otro trazo, nuevamente vías. Aquí está línea. Digamos que tengo otra línea por acá. Otra forma de terminar una línea en un trazo normal, en general, es con este icono aquí, el Finish Sketch, que también nos sale cuando picamos sobre un vértice o picamos en general en medio del trazo y ahí aparece el Finish Sketch. Otra forma de terminar la línea es darle la tecla F2. Finalmente, también tenemos otra opción interesante cuando hemos hecho clic derecho, que son las propiedades Sketch Properties. Al entrar allí, el sistema nos muestra una tabla que también es visible en cualquier momento en esta pestaña, Edit Sketch Properties, donde se muestran las coordenadas de todos estos vértices de este trazo que estoy haciendo. La que está chuleada corresponde a este último. Está seleccionado. Y puedo en cualquier momento cambiar las coordenadas de estos vértices. Simplemente doble clic allí y podría alterar esas coordenadas. Es muy útil, es interesante y ahí aparece las propiedades de mis vértices. Aquí voy a terminar la figura. Finish Sketch y termina. Es lo mismo que hacerle el doble clic en un trazo normal. Picamos aquí por fuera. Vamos a eliminar esta y vamos a hacer un trazo final para completar esta línea. Aquí me devuelvo a crear figuras. Tengo vías, tengo líneas. Recordemos que con solo acercarnos, entrará en acción el Snapping y terminaré mi vía. Como vemos, siempre van a salir opciones interesantes cuando picamos clic derecho sobre el vértice. Pero antes de terminar, vamos a conocer otras opciones que salen, pero no sobre el vértice, sino en medio del trazo. Entonces, me he movido un poco. Hago clic derecho y sale un menú. Como vemos, este es un poco más extenso. Algunas operaciones o algunas funciones se repiten a las que estábamos viendo hace un instante. Aquí hay otras similares. Por ejemplo, esta Absolute X y Y. En este, no es este vértice el que se va a mover, sino el próximo vértice es el que va a quedar en unas coordenadas que allí le dé. De nuevo, por ejemplo, algún pequeño cambio acá, por decir, aquí voy a hacer un cambio en este valor, en coordenadas de las estes. Le doy Enter y el próximo vértice se ha marcado allí, en esa nueva coordenada. Vamos a borrar ese vértice. Bien. Repito, estoy viendo algunas opciones del menú, ese extenso que sale, pero en medio del trazo. No es sobre un vértice, sino en medio del trazo. De nuevo, hago clic derecho. Otra opción, similar a una que veíamos con vértice, es este Delta X y Y, donde le digo que el próximo vértice va a estar a una determinada distancia en X y una determinada distancia en Y. Probémoslo aquí, digamos que en X, con respecto al último vértice, el próximo estará desplazado, por decir algo, 50 en horizontal y por decir algo, 100 en vertical. Entonces, en ese caso sería menos 100. Le doy Enter y allí se movió en ese, en esa diferencia en X y en esa diferencia en Y. Bien, otro más. Si me muevo un poco y hago clic derecho. Otra opción interesante es esta que dice Length, Longitud. Al entrar, le voy a dar una longitud como tal, en la cual quiero el próximo vértice. Por decir algo, voy a escribir aquí 150. Le doy Enter y ¿qué sucede? No me puedo desplazar más, por más que lo intente. Y, vemos allí, que él no se va a ir más allá de un radio de 150, el próximo vértice. Por más que lo intente. Hago clic y seguro que esa distancia entre este vértice marcado y el anterior es de 150. Una opción allí interesante. Voy a deshacer algunas de las acciones que he ejecutado. Bien. Otro más. Si me muevo un poco, hago clic derecho. También está la opción de dirección. En este caso, es cuando le voy a indicar un ángulo en el cual se va a producir el próximo vértice. Enseñamos, por ejemplo, 90. Si le doy Enter, notemos entonces que no tengo otro camino que coja 90 grados. En esa dirección es el próximo vértice. Ahí está. Entonces, el sistema no me da otra opción. Digámoslo que marco por aquí. Efectivamente, pues, a 90 grados va a ser mi próximo vértice. Vamos a deshacer. De nuevo, me muevo un poco. Clic derecho. Y así salen varias opciones. También puedo hacer una combinación de dirección y longitud. Veamos esta. Donde le voy a decir, por ejemplo, que coja en un ángulo de 180 grados. Y en una distancia de 200 metros. Veamos. Vamos a darle Enter. Y vemos cómo coge, efectivamente, 180 grados. ¿Cierto? Y una distancia que le indiqué allí de 200 metros. Vamos a deshacer. Y así me salen gran cantidad de opciones, algunas comunes, algunas que ya hemos visto en otras secuencias, como el Streaming. El Argis trae, en general, entonces, un pequeño cut a su interior, en la medida que son siempre muchas las opciones, tanto para vértices como para los trazos en general. Voy a terminar esta línea normal. Y será otra línea más de mi capa de vías. Finalmente, voy a unir estos dos, recordemos, selecciono los dos y con el botón Editor, la opción Merge, uno, los dos segmentos.